Hola a todos, mi nombre es Pilar Navarrete de Desire Beauty Salon y el día de hoy les traigo un tutorial así de cortito para aprender a ponerse una vincha usando una bufanda. El día de hoy tengo esta bufanda es lila con plomo y me la voy a poner como un headband. Es bastante fácil, lo único que tienes que tener es un poquito de práctica. Lo que primero tienes que hacer es recoger todo tu cabello hacia atrás y cogerlo en un moño. Luego vas a poner la bufanda por la parte de atrás de tu cabeza en la parte de la nuca y lo vas a llevar hacia arriba. Ahora, cuando lo tengas aquí arriba, el truquito es que le vas a dar una vuelta y lo vas a llevar para atrás. Atrás lo vas a amarrar y le vas a hacer un pequeño nudo. Y ya tienes una vincha usando una bufanda que tengas en casa. Bueno, muchísimas gracias por todo el día de hoy, por verme, por tus likes, por tus suscripciones que me ayudan mucho y decirles pues que los quiero mucho y les mando un super beso. Muchísimas gracias. Hasta un nuevo tutorial. Bye, bye.